Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En este tutorial aprenderemos a realizar una prueba de hipótesis utilizando Excel. Una prueba de hipótesis nos permite evaluar si una afirmación o suposición sobre un parámetro poblacional es compatible con los datos observados en una muestra. Se utilizan en la investigación para determinar si existe suficiente evidencia en los datos de la muestra para inferir que una condición es verdadera para toda la población. Una prueba de hipótesis nos proporciona una manera objetiva y cuantitativa de evaluar afirmaciones sobre una población basándonos en una muestra de datos y ayudándonos a determinar si los resultados observados son lo suficientemente significativos como para rechazar una suposición inicial. En nuestro caso haremos una prueba de hipótesis sobre los resultados del video anterior, donde calculamos el coeficiente de correlación de Spearman. Los componentes de una prueba de hipótesis son una hipótesis nula, que es una afirmación que no se presume cierta hasta que se demuestre lo contrario. En nuestro caso sería nuestra hipótesis nula, no hay correlación entre las calificaciones de los exámenes de matemáticas y probabilidades. El segundo componente es una hipótesis alternativa, que es una afirmación que se acepta si la evidencia en los datos sugiere que la hipótesis nula es falsa, o sea, representa el efecto o la diferencia que se espera encontrar. En nuestro caso es que existe una correlación entre las calificaciones de los exámenes de matemáticas y probabilidades. El otro componente es el nivel de significancia, que es el umbral que se utiliza para decidir si se rechaza la hipótesis nula. Se establece en 0,05 generalmente, lo que implica un 5% de riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. El estadístico de prueba es un valor calculado a partir de esta fórmula que vemos aquí abajo, y el valor p es el coeficiente de Spearman. En nuestro caso, entonces, de los datos del ejercicio anterior, tenemos que el resultado del coeficiente de Spearman dio 0,9 y que el total de estudiantes es 5. Por lo tanto, para nuestra fórmula, p es 0,9 y n tiene un valor 5, que es el número de observaciones. Los grados de libertad se calculan restando n-2. En nuestro caso, entonces, este sería un valor 3. Vamos a escribirlo aquí. Los grados de libertad serían n-2, que para calcularlo en Excel escribiríamos igual, este es el valor de n, lo seleccionamos, menos 2 y damos Enter, que es un valor 3. Es un valor muy fácil de ver, pero lo escribimos con una fórmula porque si luego esos valores cambian, nos puede servir el ejemplo. Vamos a ponerlo un poquito más grande y en negrita. Entonces, quedamos que el nivel de significancia, el valor común era 0,05. Vamos a escribirlo. Entonces, ya tenemos todos los datos que necesitamos para hacer el cálculo de nuestra fórmula. Ponemos el signo igual y sería p, que es este valor que tenemos aquí, entre la raíz cuadrada, escribimos la fórmula de raíz cuadrada de Excel, abrimos paréntesis, 1 menos la potencia. Entonces, escribimos la fórmula de Excel de potencia, damos doble clic, la potencia sería de p, seleccionamos p y escribimos coma 2 porque es la potencia al cuadrado. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis, entre n, que es este valor que está aquí, menos 2 y cerramos paréntesis. Vamos a ponerle negrita y ampliar un poco el tamaño de la letra para que se observe nunca. Este es el valor de T, o sea, este es el valor que nos devuelve el estadístico de la prueba. Entonces, vamos a calcular el valor crítico, vamos a aumentarle también el tamaño, vamos a calcular el valor crítico utilizando la fórmula de Excel, escribimos igual y escogemos in.t.2c, debemos escoger el nivel de significancia, que es este valor que tenemos aquí, coma y los grados de libertad. Cerramos paréntesis, damos enter y este es el número que nos da el valor crítico. Vamos también a aumentarle el tamaño y ponerlo en negritas para que se note más. Entonces, se rechazará la hipótesis nula si el valor del estadístico es mayor que el valor crítico. En nuestro caso, se cumple que es mayor, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Nuestra interpretación final, entonces, como nuestro valor de estadística de pruebas es mayor que el valor crítico, entonces, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos afirmar que se acepta la evidencia de que existe una fuerte relación positiva entre las dos variables. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro 10 de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y déle la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.